Con esta moción que han podido leer, han tenido tiempo de leerla de sobra, no cuestionamos si los viajes son muchos, pocos, largos, cercanos, no cuestionamos absolutamente nada de los viajes, simplemente hablamos de transparencia. ¿Por qué? Porque es nuestro primer principio en nuestro programa electoral. También es cierto que una cosa es la transparencia de cara a que todos estemos informados y otra muy distinta por menorizar y bajar tanto al detalle de la información que pueda llegar a desvirtuarse la actividad en sí misma o rozar en algunos casos y según el aspecto del que se trate lo privado, dando pie a pasar del estar informado a, entre comillas, casi el cotilleo. Dejar un único punto que fuera hacer públicos trimestralmente en la página web municipal los viajes de los cargos públicos que se realizan con cargo a los presupuestos de la corporación y entes dependientes de la misma. Y en esta información se incluirá el motivo, el destino del viaje y su coste total en su caso. Les diré, como esto estaba en mente, lo que están preparando la moción, ustedes lo pueden ver ya en el portal de transparencia municipal, está colgado. Los viajes de los concejales están colgados ya desde antes de ayer o ayer. Y lo digo porque se ha ido avanzando en todas las medidas de transparencia y hemos detallado la fecha, la duración, el concejal o el cargo correspondiente, el motivo, el importe del gasto, bien con la dieta o la facturación que eso ha originado o ha supuesto y el lugar. O sea, que está todo muy detallado y está colgado el primer trimestre del ejercicio presente.